¡Hola, Clau! ¿Cómo estás? Este lunes, lunes 31 de agosto, ya se acabó el año. Ya estamos, ya se fue. Sí, el año, mira, el año valió para pura madre, o sea, por muchas situaciones valió para pura madre, pero bueno, ya estamos a 31, a nada de septiembre, a nada de la rima del avión, a nada del grito, del grito. Total, ya estamos, ya queda tu cumpleaños, lunes. Ya, nada, ya estamos a nada. Yo no entiendo por qué va a haber informes, si hay informe diario. Yo tampoco. O sea, ¿para qué? Son tantas las cosas que hace que no le da, no tiene espacio, no tiene espacio. Se tiene que hacer espacios. Oye, me actualizaron de algunas de las personas que nos habían preguntado qué sería de ellos, me actualizaron de Edgardo Gascón, que vive en Los Ángeles, fíjate, que ahí vive con su pareja y que trabaja, creo que tiene un programa de radio y no sé qué más. Y de Angélica Chahín, que también vive fuera de México y demás, y ya. Pero bueno. Oye, ¿y sabes qué me dijeron, Clau? A ver si tú te animas a ver. Nos escribieron a De Historia en Historia por Instagram para contarnos que en el minuto que cambió mi vida, el programa de Gustavo Adolfo Infante, entrevistaron a Sabine Musier, que comentó, hay que verlo para que sepamos, yo estoy diciendo lo que me escribieron, que ella dijo en esa entrevista que tenía una relación con un hombre al que nunca había visto ni había conocido, pero no lo podía dejar porque era como una relación un poquito codependiente. Sería interesante verlo y platicar con Adriana Páramo. Ah, es que no, la verdad no veo esas entrevistas, pero sí, como tú dices, hay que asomarse a ver, ¿no? Hay que asomarse a ver, por lo menos, a ver qué onda. A mí Sabine Musier me cae muy bien. Sí, se me hace tontita, pero... Bueno, es que acuérdate que sabes que, mira, a mí me cae muy bien, me parece muy buena persona, pero creo que a veces se pasa de buena persona. ¿Te acuerdas el rollo con el marido? Que le bajó mucha lana y que ella lo seguía, pero todavía le seguía, ya estaba, ya lo sabía todo el mundo, lo sabía, hasta Cooper sabía que el hombre era un estafador. Y ella le seguía dando lana. Sí, pero ¿sabes qué? Deja eso. Ha tenido un pésimo tino en elegir galanes, Lutis, porque no nomás es ese, han sido, bueno. No. Es cierto. Oye, yo estoy haciendo... Por eso digo, no, 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 pica. Bueno, pues de hablar. Esto se van a medir un poquito de tos, pero ya estoy saliendo. Oye, y empecemos con... Oye, parece el programa de hoy a mitad va a ser como un obituario. Pura muerte, pura muerte. Pura muerte, ay, Lutis, sí. Siempre hablamos de que se van tres, pero ahora ya la moda son cuatro o cinco con esto de lo de la pandemia. Y este... Y pues tenemos al menos dos conocidas que se fueron por el problema de COVID, que es la mamá de Itati Cantoral, que de hecho la mamá de Itati ya estaba delicada. Pero obviamente esto la puso infinitamente más grave y creo que no era tan grande, porque el papá de Itati le llevaba varios añitos a la señora, pero bueno. O sea, ella muy joven o no sé. La otra es Ceci Romo. Lupis, no saben la tristeza que me dio ahora que vi el tweet que subió Luisito Magaña. Lo subió a las once y pico, pero ya no alcancé a verlo ayer. ¿Cómo luchó Lupis? O sea, merecía de ver a salir de todas esas tristinaderas, de operaciones, complicaciones. Entubada, estuvo entubada, pero se logró salir de la enfermedad y recayó. ¿Te acuerdas? Ya se había ido a su casa y recayó. Sí, el problema es que el COVID le complicó todo. Todo, porque por eso se vinieron cantidad de operaciones, por eso le vino un problema cardíaco, y por eso al final de cuentas sus órganos por el COVID se venció. Sí, qué lástima, qué triste noticia, qué triste noticia. Y otra de las muertes que tuvimos la semana pasada, que jamás se espera una muerte, pero bueno, son muertes un poquito anunciadas, fue la de Manuel Loco Valdés, que por supuesto, pues dejó un hueco, un gran comediante, una persona muy ágil mentalmente, ¿no? Muy divertido. Yo me acuerdo cómo me divertía con Ensalada de Locos, la verdad. Era uno de los programas más divertidos que he visto. Es que era muy, mira, el humor de Loco, que además se mantuvo, porque una cosa es el éxito que tuvo en su momento, del humor blanco, porque Manuel Loco Valdés no era de doble sentido, ni de chistes burdos, ni nada. Yo también ahora, Lupis, que volvía a retomar esos programas de Loco, qué bárbaro, qué espontaneidad el tipo. Era, bueno, yo creo que lo mejor de Loco era, obviamente, improvisar, ¿no? Porque había un guión, como decía alguien, que le escribía los guiones a los programas de Loco, pero él se los pasaba por el arco del triunfo, y al final de cuentas acababa siendo lo que se le daba la gana. Así es. Creo que, claro, una muerte, Lupis, independientemente de la edad que tuviera en Loco Valdés, siempre te conmueve, porque al final de cuentas, pues, hay una identificación, o cuando has perdido un ser querido, o cuando no lo quieres perder, que es otra de las cosas. Claro. Pero ya descansó, porque creo, Lupis, que los últimos días, si no es que el mes final de Loco Valdés, ya era una cosa tremenda. Dice la familia que lo tenían sedado, que lo tenían medicado, que lo tenían para controlar dolores, pero de cualquier manera... Sí, esa llena es calidad de vida, y yo creo que todos merecemos la dignidad desde el último día de nuestra existencia. Así que, pues, qué bueno que descansó, pero, mira, era multifacético. Había, ¿te acuerdas las películas de Lobo con Caperucida? Ay, me encantaba, claro. Era el Lobo. Hizo obras de teatro, también fue el Capitán Garcio. Tenía su programa de variedades, que me acuerdo que un día decidió quedarse dormido. Llegó y se quedó dormido en el programa. Y, claro, seguramente lo han regañado. También el día que dijo Bomberito Juárez y Margarita. Bomberito. Manguerita, manguerita más adecuada. Sí, qué bueno, loco. Me refiero, porque ahorita es una falta de respeto y un relajamiento de todo el mundo, pero en aquel entonces, Luis, lo que sí se armaba, si hacías una cosa del tamaño que la hizo el loco, a su momento. Claro, claro. Si no, sí, sí se castigaba. Oye, lo que dijiste que, aparte de, obviamente, sentir la muerte del loco Valdés, yo sí sugeriría a sus deudos, a sus hijos, a los nietos, que obviamente no ha habido samarranchos hasta ahorita. Por lo general, damos el pésame, hablamos de la persona que muere, y al ratito, a los cinco minutos, ya estamos hablando del pleito por la herencia, de que se vieron mal, que se aventaron en el mundo. Yo solo espero que la familia del loco, de veras, de veras, de veras, en recuerdo al loco Valdés, que evidentemente si habían escándalos a su alrededor, y sobre todo con la cuestión de las mujeres, ¿no? sobre todo en el caso de Christian Castro, cuando se vino el momento de revelar quién era el papá, y luego, años después, obviamente, la reconciliación, no la reconciliación, el encuentro, el encuentro del padre, el encuentro, que, que Vero posteó, y lo que habló Vero, sobre todo Vero Castro, me encantó. Tengo tos, perdón, eh. Pues estamos malísimos, ¿qué tal juntas? Es que yo, yo sí me enfríe el otro día. ¿Cómo? No, ya, perdón. Que yo sí me enfríe el otro día. Ah, yo ya no sé si sé qué será, qué será, no sé. Oye, pero, pero, de veras sí, ojalá, y se queden todos tranquilos, lo sepan manejar, porque independientemente de los escandalitos del, del loco en ese sentido, fui un hombre tranquilo en ese rollo, que siempre trató de controlar las controversias que habían alrededor de él, y yo creo que por recuerdo a él, los nietos y los hijos deben hacer un esfuerzo. Te acuerdas que ya estaban medio peleándose, medio peleándose uno de los nietos con uno de los hijos, porque, ¿quién era el vocero oficial? Y quién es el que, digo, son tonterías, ojalá lo superen y, y ya, ¿no? Porque ya se les sacamos emociones, Y donde no saquen el talento, y donde no saquen, está, de locos, que sigan hablando del loco Valdez, salvo, obviamente, Iván, que es el nieto, que se supone que va, es el más entrón y, y gritón, y peleón, porque esa es la verdad, pero bueno, lo que dijo de Marcos, ¿no? Es que ya se tiran unas lupis tremendas, pero bueno, que va a ser la serie del loco Valdez, y que el loco Valdez le dio los derechos para realizar esa serie, ¿no? Ojalá y se queden de veras tranquilos. O sea, a ver, ¿quién, quién, quién se quedó con los derechos para la serie del loco Valdez? Iván. Iván el nieto. Iván el nieto se quedó, pero el abuelo, ya se lo había firmado tiempo atrás y habían hablado y creo que eso sí se llegó a comentar en algún momento y queda claro que el loco Valdez le había dado los derechos y le había dado toda la posibilidad para que el nieto hiciera esta serie. Es cierto. Pero ya se lo dice que no tiene caso. No, yo creo que es interesante la serie del loco Valdez. Claro que es interesante. Puede ser que sí sea interesante y bien hecha ni se diga, pero bueno, ojalá que sí la haga para que conozcamos más. Y también murió un actor norteamericano Chadwick Boseman. Él iba a presentar el día de hoy, lunes, una película que hizo o serie, no sé, creo que es película con Viola Davis que hizo para Netflix que se llama Ma Rainey Black's Bottom. Y pues bueno, murió a los 43 años de un cáncer que nadie sabía, que guardó en secreto y que padeció un cáncer de colon y bueno, hizo el Pantera Negra, era un personaje queridísimo por niños y bueno, un actor que muere jovencito. Jovencito porque 43 años de cáncer y así tan rápido. la verdad es que es muy joven. Oye, con Ceci, le dicen, ay, es que dime quién era porque no la conocí porque ella es grande. Oye, espérame, los grandes sabemos que se mueren no a los 67 como Ceci, que se mueren a los 80, como les tengo que platicar toda la vida. Claro, fíjate que hoy que uno de mis hijos me decía, yo no conozco, o sea, bueno, pero quién es esa mujer igual así, yo no sé quién es, me lo decía en buen plano, o sea, no sé quién era. Y entonces cuando salieron, cuando nombraron una obra de teatro en la que estuvo algo de Juego de Té o algo así, ah, pues esa obra fuimos, claro que ya sé quién es. Claro, yo creo que lo que no, o sea, si ven, si se hacen memoria de los trabajos de Ceci Romo van a saber perfectamente quién es. Sin problema. La madre, oye, de Moncita que siempre se quejaba de los personajes que andaban en cadena de amarguras, nada más ahí. Totalmente cierto. Y ahorita, mientras me ahogo, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no hablas de las cuentas de Miguel Bocet? ¿Por qué no cantas, Juntis, para que se te quiten? No, no, no. Y ya estoy bien, ¿eh? Porque sabes qué me pasó, fue culpa mía porque ha diluviado, tú sabes que en la Ciudad de México en la que hay unos diluvios con rayos, truenos y demás. Y el otro día, la verdad, es que consentí a Cooper que quería salir al jardín y salí y estábamos calientitos en la casa, salimos al jardín y yo creo que ahí me enfríé. Y él feliz y yo ahogándome. Pero bueno, entonces a Miguel Bocet, yo muriéndome, a Miguel Bocet le cancelaron sus cuentas y pa, no molestaron a su hijo de tomar agua. Todas, a ver, no le cancelaron, sino que le dijeron, a ver, espérense tantito porque este hombre parece que está nomás mandando información. Cuando vuelva, oye, desaparecen todas las cuentas de Miguel Bocet, pero todas, Twitter, Instagram, Facebook, todo, 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 todo. Y de pronto dice, bueno, ¿qué pasó? Él las quitó porque ha sido muy criticado, Lupis. Ha sido, no estoy hablando del luchado, pero créeme que todos los medios en España, incluso compañeros artistas de él, no tienes idea cómo le han criticado a Miguel Bocet la actitud que ha tenido con respecto al COVID, a las mascarillas y a todo ese arroyo. No sé exactamente, Lupis, si se las quitaron por un tiempo y dijeron, hasta que este cuate vaya a ver un psiquiatra se calme, no sé, o no sé si él quiso desaparecer en parte de las redes. Fueron las redes, las redes han estado siendo muy cuidadosas con respecto a la información falsa que se comparte. Entonces, lo que pasó con las redes de José es que las redes dijeron, a ver, esta es información potencialmente falsa. No, no dijeron que fuera falsa, sino que podría ser falsa. Entonces, vamos a verificar a ver qué y a lo mejor pues se las regresarán o ya no sé si ya se le habrán regresado alguna, pero de eso se trata de que no siga fluyendo información falsa. Por cierto, hoy en Francia ya es obligatorio el uso de mascarillas porque hoy regresan a clase los niños y entonces ya todas las compañías tienen que proveer a sus trabajadores de mascarillas y la gente tiene que andar con cubrebocas obligatoriamente porque están resurgiendo los contagios. Entonces, yo creo que lo que han de haber hecho con vos es decirle a ver, ya, por favor, ya, calla. Muy bien, pero Pati, Navidad y luego hay otros, parece que, hay como se llama el argentino este rockero, este, no sé, el que sube la cara, el rey del rap, el rey del... No, claro, Laureano Vizuela. Sí, dicen que... Ay, perdón, Laureano, se me olvidó, se me olvidó, es que hace mucho que no te escucho. Sí, que es otro de la banda de Bosé y de Pati y Navidad. Es que yo te juro que todavía no entiendo cuál es su objetivo y además el discurso es muy parecido al de ellos. Yo creo que no se han dado cuenta que los que están siendo manipulados a lo mejor son ellos, ¿no? Deberían de oírse el discurso. Pues sí, porque repiten lo mismo y las cosas, no sé, pero además son absurdos porque el otro día, bueno, debes haber visto un tuit que corrió de Pati Navidad donde decía que las comunicaciones inalámbricas nos están controlando y están acabando con nosotros, quemándonos el cerebro y el tuit estaba mandado desde su teléfono celular. O sea, pues entonces, ¿para qué te quejas si lo estás usando? Claro. ¿Para qué te quejas? Oye, dice que con los chips y todo ese desmadre que están armando los gobiernos y todo, ya sabes, que nos pueden mandar a que tengamos un infarto. Ah, mira tú. Ojalá también manden para que te hagan una de estas, ¿cómo se llama? cateterismo para que también te quite el infarto. Oye, también estaba leyendo que Elon Musk, él es el que está diseñando esta computadora que puedes traer de, o sea, futuro, pues futuro, pero eso es ciencia y demás. Lo demás, estos son inventos de, en una vacuna me van a poner un chip, pues te va a doler muchísimo. No, imagínate, o sea, debe ser dolorosísimo, yo creo, pero bueno. Oye, y continuemos entonces, ya ignoremos a estos científicos. y entonces, ¿cómo está eso de que Celia Lora acosa a Chumel Torres? Oye, me pareció acoso, a mí me pareció acoso. Ok. De parte de una mujer a un hombre. Ajá. Leí, no sé la respuesta, pero ya hubiera reventado la respuesta de Chumel Torres. Estás de acuerdo, ¿no? Bueno, entonces, imagínate que Celia Lora que es, ya sabes, ¿no? O sea, ¿cómo la conocimos? Bueno, se echó a un accidente donde murió el cuate, ¿verdad? El accidente, claro, ahí en Alta Vista. Ella estuvo en la cárcel. Luego, posó desnuda. O sea, ella no tiene ningún talento que pueda haberle heredado al padre. ¿Eh? Pero tiene el talento de llamar la atención. Eso sí tiene. Entonces, llamó mi atención porque, te voy a decir algo, Celia Lora no me interesa en lo más mínimo. No me cae bien. Ah, ¿te acuerdas cuando le pegó a Marta? A Marta y que no, oye, no sé, te digo que está bien. Eso me parece muy, sí, eso me pareció muy imprudente y grosero. ¿Verdad? Sí, no, claro. Te puede caer bien o no mal una persona, pero no puede. ya manotear a alguien, no. Bueno, sí le pegó duro, no fue manotazo, pero fue. Es cierto. Fíjate bien, Lupis, lo voy a leer porque no lo puedo platicar, cabrón. Le escribe Celia Lora a Chumel Torres. ¿Ya vas a prestar Chumel Torres? Hola, ¿qué? Así, güey. O me voy a dar o me voy a hacer. No, ahí va, Lupis. A ver, ahí va. ¿Ya vas a prestar Chumel Torres o me voy a la vida? Piénsalo. Tú, yo, suegro Roquel conservador, ¿qué esperas? Vamos al cine, un esquite, se me hace que no voy a dejar de insistir. Güey. Bueno, pero lo hizo abierto en redes sociales, ¿no? Sí, pero, no, pues, hacerlo público de cualquier manera o qué estaba copiando. Bueno, ¿y Chumel le contestó o qué? No, no, no hubo contestación, por eso te digo. Ah, fue acoso, Lupis, porque este cuate todavía está pensando qué contestarle a Celia Lora. Yo no, la verdad, si quieres, ¿quieres quite? Nada más cine, que si va a prestar, ¿qué va a prestar? ¿Dinero? Pues, mira, ya francamente, francamente, para el anuncio que hizo el secretario de Hacienda de que el 2021 va a estar todavía peor que el 2020, pues, yo creo que sí se refiere a prestar dinero, ¿no? Ya ves que eso dijeron, que ya va a estar peor y uno me quiere Sí, seguro le estaba pidiendo dinero. Sí, yo creo que sí, creo que piensas más, claro, de veras. Oye, Lupis, ¿pero no se oye medio vulgar eso de ya vas a prestar Chumil Torres? Neta. No, bueno, a mí no me lo parece porque yo escribo cosas peores, pero no, la verdad es que no. Ay, ¿tú le has dicho a un hombre ya vas a prestar? Bueno, no, pero así, pero bueno, es broma, se entiende que si estás escribiendo en público, o sea, sí es una broma, es entendido, ¿no? Yo creo, así lo veo. No, no me gustó, pero bueno, este, esperemos la respuesta, oye, esperemos la respuesta de Chumil. Yo no sé si Chumil la tenga novia ahorita o no, me cae en Natalia, en Natalia, esta niñita tan encantadora que estaba en hoy, Natalia Telles. Ay, ¿a poco andaban? Sí, ya después ya no supe, creo que terminaron y ya no supe más. Ah, mira, eso no sabía, ok. Fíjate, fíjate, y ella no le mandó mensajes ni nada. Oye, a ver, este, a propósito de personajes incómodos, resulta que este Julio Iglesias, al final, después de estudios y de ADNs y de todo lo que sea, por fin reconoció a su hijo. ¿Si es el reconocido? Lo reconoció el juez. Ok. Porque Julio se negó a ir a la prueba, ok. Entonces, cuando haces eso, esto dicho en España, el juez te reconoce, ok. Ok. Todavía sigue el guío legal, lleva años, ya el cuate va a ser mi abuelo, el hijo de Julio Iglesias va a ser abuelo, y está esperando que Julio lo pegue. Mira, López, desde el principio, Julio Iglesias no quiso reconocer a Javier Santos. ¿Por qué? No sé. Porque a mí me parece... Porque le tenía que dar gana. Sí, bueno, sí, ok, estoy de acuerdo. Y luego, tantos hijos que ha tenido, porque los que tuvo por un lado y los que tuvo por acá, aunque tengo una fortuna bastante importante, pero ya no he de querer uno más para la repartición. Claro. Que de cualquier manera, si ese cuate es reconocido ante la ley, ese cuate puede pedir lo que a él le corresponde y que no se le dio en los años que ha perdido de que Julio lo pegue. A mí lo que se me hace ya muy grave por parte de Julio Iglesias, obviamente ya es grande, ya es un hombre grande, y podemos estar pensando, pues ya sabes que nos volvemos así como roñosos y medio mamones y medio todo, ¿no? Que haya coincidido Lupis en un lugar y que haga, lo volteó a ver como diciendo, ¡qué asco! ¡qué asco! Güey, es de tu sangre, es de tus espermas, cabrón, es de tu cuerpo. ¿Qué momento? Sí, traiga el momento que se buscaba. Por lo menos, ándale, por lo menos un mínimo de educación, oye, pues esa, vamos, no creció con él, o sea, no fue un papá que lo llevara al fútbol ni nada, pero es su hijo al final de cuentas. Mira, por ejemplo, volviendo con el loco Valdés, acabó reconociendo a Marco Valdés. ¿A todos? ¿Tarde? Tarde, pero al final, pues los reconoció, no fue, no los mantuvo ni fue, ni los, ni proveyó, pero al final los reconoció y los vio, o sea, los alejaron, y buscó el acercamiento y no nada más eso. Buscó unir a los, a los, a sus hijos. Porque yo te voy a decir algo, yo no sé qué tan triste puede estar Cristian Castro de la muerte de su papá, de un papá que no tuvo ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la juventud. Que lo trató realmente poco, no importa, bueno, no importa, pero que al final, al final, tampoco lo trató. Porque ahorita sí entiendo que Cristian Castro no hubiera podido venir a lo del funeral de su papá, estoy de acuerdo, él está en Los Ángeles. Pero esta separación o ya no, o un dejo de ya no me importas tanto, fue antes de la pandemia. Sí. Aún así, te voy a decir, me gustó lo que dijo Cristian porque dio reconocimiento a lo que fue el loco no como su papá, sino como un artista y como alguien importante dentro del medio del espectáculo porque se interneció, digamos, porque su mamá al hablar de su papá, que es lo que todos los niños sueñan y todos los hijos de la edad que sea lo piensan que la mamá sigue enamorada del papá, como lo dijo Cristian. Y lo que también me gustó de Cristian es haber agradecido públicamente, Lupis, a sus hermanos que lo hayan cobijado en la familia Valdés. se ve, se ve que fue muy bien recibido independientemente de todo y todos, Marco, los mayores, hasta los nietos, se guardaron comentarios de cuando Cristian Castro ya ni hablaba de su papá, ni le interesaba decir si iba a decir la cosa o mal. Creo que eso también es válido, ¿no? Sí, claro, pero Julio Iglesias ni siquiera puede, o sea, ni siquiera creo que tenga una buena relación con Enrique Iglesias, por ejemplo. Imagínate. ¿Qué vamos a esperar? Claro. Pobrecito Javier, que se dé cuenta de cómo ha tratado a Enrique para que no se sienta tan mal. Pues sí, francamente, es como pedirle peras al olmo, esperar que responda efusivamente y le haga fiesta, así, ahí está mi hijo, el rey conozco, no. Pero, ¿qué tal cuando se encamaba con las viejas bien contento, ¿no? Bien contentote y luego contaba en una libreta con las que llevaba relación y pues ya la libreta se acabó y luego pasó a otra libreta, ¿no? Hasta juntar tres mil, cinco mil, qué sé yo, no sé con cuántas se acabó. Hace ratito algún vecino estaba por aquí escuchando a Julio Iglesias, fíjate, qué coincidencia, ¿eh? Ah, mira, ¿con cuál? Tú nunca me has querido, ya lo sé, que nunca he sido tuyo, así, y no, porque me duele, porque si no voy a seguir tosiendo, ya, y qué horrible es la tos, o sea, yo me callo solita, así, yo de ya cállate, yo ya, la odio. Sí, es muy desagradable, oye, y sobre todo, Rupis, cuando sales a algún lugar, porque además te voy a decir algo, traer la mascarilla te provoca tos, es la verdad, sí, ok, a mí sí, entonces, hasta que, hasta que estoy en un lugar, y yo en la madre ya voy a empezar con el concierto de tos, qué horror, hay veces que me salgo toso, y regresco por, tos es al gusto, no, oye, fíjate que, y a mí la verdad, es que sí me dio miedito, la verdad, cuando empecé a toser, dije, bueno, no voy a hacer que me haya enfermado, pero no tengo fiebre, ni cuerpo cortado, ni nada, y es bastante lógica la consecuencia de haber salido al, al jardín, en esas condiciones, pero la verdad, ya ves que los, los asintomáticos lupis, no tienen fiebre, y cuando te ponen la, la pistolita esta, que vas a un centro comercial, dices, y si fue asintomático, qué chingados, pues sí, pues me quedaré aquí, no saldré de todos modos, entonces, ya, pero bueno, ni, solo que me haya contagiado el Cooper, o el arbolito de naranjas, en fin, pero continuemos nomás aquí nosotros, ¿qué pasó con Sergio Mayer? A ver, yo sí vi, no, no supe, de qué se trataba, pero vi que estaba con medios de comunicación, de qué se trató, a ver, qué le preguntaron. no, fíjate que, esto fue en Twitter, lupis, me dio mucha risa, hay un guate, en Twitter, que se llama antibacterial, me encanta lo que escribe, no te creas que arrasa con mucha gente, pero, todo lo que escribe, me gusta, y le ando dando a retweet, like, y todo, porque, todo, todo es cuestión política, él se va todo a lo político, ahí somos como hermanos de sangre, no, no es cierto, porque tengo dos hermanos de sangre que son chayos, ok, entonces hablando de, de, de Sergio Mayer, ay, bien lindo el diputado, porque, ay, diputado o senador, es diputado, es diputado federal, es diputado, entonces el diputado pone en Twitter, se le olvida que es diputado, me explicó, y entonces le sale la parte artística de, yo soy el de la bolita que sube y que baja y que sube, y el de la ventanita, y ese es el otro, y entonces pone en su Twitter, ¿cuál tema? ¿cuál es el tema? ¿qué tema eligen, no? pone la bolita o, o la ventanita, ¿no? y entonces el cuatea de antibacterial le responde, el tema, creo que el tema es de la luz del mundo, que se presentó en vivo, en Bellas Artes, ¿a qué voy? Sí, es cierto. Que cuando, quiere ser todo lobo, en ese caso diputado, pero el diputado se acuerda, de que él cantaba de la bolita, que sube y que baja, y la ventanita, es evidente, que la gente te va a contestar, de esa manera tan sarcástica, ¿no? claro, yo creo que Sergio, mientras sea diputado, te lo digo Sergio, nos conocemos, tú me conoces, se conoce mi humor, ah, porque Sergio, y ya sabes, ¿a dónde? ¿dónde coincidíamos? ¿a dónde? A las comidas de Manuel Ávila Camacho, ajá, ándale, ahí lo conocí, claro, ahí conocí a Sergio, cuando era nada más artista, ni pinta de diputado, ¿ok? Ok. Entonces, yo le diría a Sergio, que no hable de temas musicales, porque le van a pasar, al tema político, y a temas desagradables, como lo que le contestó, antibacterial, que me dio muchísima risa, lo único que no hice, por respeto, pobrecito, a su vergüenza, a su dolor, a su pena, a lo que pudiera haber sentido ser, en ese momento, ¿no? No le di retweet ni like. Pero, oye, pero lo estoy platicando en el programa. Pero no te enfírate, aquí no vaya a ser que alguien los oiga, pero además tenía razón, en realidad, yo creo que a veces, se les olvida que ya tienen un puesto político, y tienen que dejar un poquito afuera su carrera, ¿no? Definitivamente, definitivamente, yo creo que el único, que no le queda mal, por como ha sido siempre, es Oscar Atié, que tiene un puesto, de funcionario, en Acapulco, y sube sus canciones, y sus videos, me encanta, porque ya no tiene un pelo, en la cabeza, Lupis, no le queda un pelo en la cabeza, pone los videos, perdón, Lupis, yo llegué a entrevistar a Oscar Atié, cuando andaba, ah, pues cuando andaba con Erika Volví, guapísimo el hombre, unas facciones, el pelo rubio, así de melenita, no, y ahora lo ves y dices en la madre, pues así es, así es, pero, ¿cuál es su vida, Oscar? raro, así es la vida, blanco, cansado, y, fue acogeroso, cansado y sin ilusiones, cansado y sin ilusiones, era la fotografieta, es la única canción de él, que me supe, porque ya nunca supe más de él, oye, y viste que este fin de semana, hubo conciertos, hubo un concierto de, ahora te estoy pensando, me estoy acorrando, de Enrique Guzmán, y también hubo un concierto, todo esto online, de Magneto, y creo que según yo leía, la verdad es que no vi ninguno, pues te digo que me sentía, un poco mal, pero yo leía en Twitter, que le estaba yendo muy bien, que tuvieron buen público, tanto a Enrique Guzmán, como a los Magneto, es que mira, nos guste o no, Luis, los Magneto, tiene su público, tienen un público, que hicieron en su momento, y que han mantenido, aunque ellos no se han mantenido, y las canciones pegajosísimas, las canciones pegajosísimas, sí, a mí me tocó, solo una vez, entrevistarlos, pero creo que, me mandó Rubén, pero creo que porque así, porque él por lo general, me daba pistas, guau, ¿no? Internacionales, o los más importantes aquí, en México y todo, y de pronto me dijo, te vas a entrevistar a los Magneto, en uno de sus discos que sacaron, yo iba a Lupis, en Cabronada, yo dije, ¿qué les pregunto? ¿o qué pedo con estos? ¿o cómo? No, pues, ahí está la entrevista. Ok, pero bueno, el tema es que tienen música pegajosa, y creo que les fue muy bien, el fin de semana, y va a estar bronco, y va a haber varios conciertos, Y pues mira, el único que cantaba realmente, era Alan. Ok. Todos los demás, eran lo mismo, bueno, como en otras, este, agrupaciones también, que conocemos, ¿no? Que hasta los cacharon, que ni eran ellos. Los de fresas con crema, pues eran las de, las Pandoras, eran las que hacían voces, para los de fresas con crema. Ay, los Garibaldi, ¿qué me dices? Ah, de los Garibaldi, no sé quién les hacían las voces, pero también fue, te acuerdas que era, a Ilda Aguirre, no me acuerdo quién le hacía la voz, ay, era una famosa cantante. era este, a ver, te la pensé. Ay, 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 la tengo en la lengua. Y sabes a quién también le doblaba la voz. Esa es la que preguntaron por ella. Sí, 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 yo lo sé, yo lo sé. A quien le doblaba la voz también, en algún momento, fue a Jorge Rivero, porque era muy guapo, fortachón, pero hablaba así, como muy raro, como muy, hablaba chilloncito, así es, entonces a veces le doblaban la voz, según recuerdo, a Jorge Rivero, eso lo escuché, y quién más, no me acuerdo, pero sí, muchos grupos de los ochentas, muchos grupos de los ochentas, eso pasaba, y tenía la verdad, es que música mucho, muy pegajosa, mucha que se traían de Italia, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Bueno, los que cacharon que tuvieron que salir a decir, era un dueto, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién? No me acuerdo. Salió a este, ¿Witchy? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? No sé, no sé, ¿quién es? No, qué bárbaras, en música nos reprobarían. No, no, es que no sé a qué dueto te refieres, ¿mexicano o italiana? ¿Witchy? ¿Witchy? No, 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 no creo que no, pero ¿te refieres a un dueto mexicano, o de qué país? No, extranjero. Era un dueto, y los cacharon haciendo, no, los cacharon que no, ganaron un premio, güey, o sea, ¿dónde está mi mente ahorita? Esa es, para que veas, no, yo, es que yo no estaba en los, yo no me sé todos los premios, yo no me acuerdo. Estabamos en pre, bueno, ganaron un premio, y luego tuvieron que confesar que no eran ellos los que grabaron. Lúchale, no, pues hay que acordarlos, a ver si alguien del público se acuerda para que nos diga, esto es de los años 80, más o menos. Óbimos a nivel musical. Yo la verdad no tengo idea, así que por eso ni me esfuerzo, porque no tengo idea a quién le pasó eso, pero esta es muy buena anécdota, esa, fíjate. Oye, ¿y un chérez y araña no? No, ¿verdad? No, no, ese no es un dueto. Fíjate que sin querer nos quedó Sí, ¿verdad? Sí, pues sí, pero fue sin querer, totalmente sin querer. Se nos fue, se nos fue. Oye, y luego entonces, para cambiarlo de tema, radicalmente, ¿te acuerdas que J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, había tenido un rollito que la habían acusado de transfóbica y de no sé qué, y de homofóbica, y que terrible, ¿no? Y la verdad es que estaba leyendo su caso y ella dice, yo lo único que dije es que en Escocia estaban queriendo quitar, hace cuenta, por decirte, en las solicitudes de pasaporte, la palabra sexo y cambiarla por género, ¿no? En vez de que diga sexo femenino masculino, que sea género, para que tú pongas el género que se te la gana. Y entonces, lo único que dijo J.K. Rowling es por qué no ponen los que menstruan y los que no. De ahí se desataron todos los ataques para tachar de transfóbica, de homofóbica y demás, lo cual, en esta generación de Cristal y de Mazapán que todo les parece mal y todo les ofende y todo les entiende, pero, pues ella tiene derecho a opinar lo que se le dé la gana. Y entonces, quien opinó en su contra fue una de las Kennedy, que se llama Kerry Kennedy. Y J.K. Rowling agarró un premio que le había dado la familia Kennedy que tiene una fundación que se llama Ripple of Hope y dijo, ahí está su premio y se los regreso. Por no andar criticando lo que yo digo, porque ustedes me dieron eso por una cosa y ahora me di, pum, que les regresa el premio. Esto pasó la semana pasada. Lo cual está bien. Hay que ser corriente. Esto lo dicen por ahí, ¿no, Lupita? Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que tú quieres entender, ¿no? No, claro, porque hay gente que tergiversa. O sea, ahora se ha dado muchísimo y nos ha pasado aquí en el programa, como hemos visto en otros programas, que se da, decimos una cosa y la tergiversan por completo. Es que tú dijiste, no, no, no dije, ¿no? Ponen palabras o cambian las cosas o cambian la intención o hay, es como, no sé, se está volviendo una sociedad tan delicada para todo que entiendo que hay cosas que rompen por cualquier cosa. Así es, entiendo que tenemos que cambiar muchas cosas, que madurar, en muchos aspectos, pero no todo puede ser una ofensa, o sea, no puede ser que la opinión de alguien que, por cierto, es muy personal, pues desofenda, pues cada quien opina lo que se le la gana o no. Sí sonó fuerte, por ejemplo, cuando lo dijiste, los que menstruan y los que no, porque si nos vamos a las profundidades, ¿no? Luis, es tremendamente, ¿cómo te diré? Drástica la forma en la que menstruas o no menstruas, es como decir, eres mujer, dices que eres mujer, pero si no menstruas, Pues sí, pero mira, yo no digo que esté bien o mal o regular, es la opinión de ella, punto. Sí, claro. Punto. Ahora, ella puede opinar, ella puede opinar lo que se le la gana, el gobierno de Escocia si quiere va a cambiar y va a quitar lo de sexo, va a poner género y se acabó, lo cual yo tampoco lo veo nada de malo, o sea, yo también creo que, y por respeto a toda la gente, hay que anotar qué género eres, si eres trans, si eres hombre, mujer, si eres decidido, lo que se te la gana, por respeto y por hacer una sociedad incluyente y porque nos acostumbremos a respetarnos entre todos, pero de ahí a que ella no tenga derecho a decir lo que se le la gana, ¿por qué no? Sí, para ella fue así, ¿no? Claro, pues como, o sea, pues cada quien, cada quien tiene una formación, una educación y una forma de pensar distinta y muy válida, ¿no? Mientras no te lastime, oye, si saliera J.K. Rowling como Miguel Bosé a asusar orbas de salvajes, a matar, bueno, pues sí, o sea, si estás mal, oye, pues no hagas eso, si estuviera invitando a la gente a hacer cosas malas, pues lo entiendo, pero, pues le emitió una opinión y ya, pero te digo, Lupis, estamos verdaderamente como garritos de guadalana. Así es, totalmente cierto, total y true, oye, y este, antes que sigamos, luego, te quiero decir, ah, mira, nos mandaron, hay una tienda que está, que tiene su Instagram, que se llama Un Poquito de Corazón, es un punto poquito punto de punto corazón, ok, y Adriana, ella junto con su hija, hicieron esta tienda durante la pandemia, y me pidió que si las apoyábamos, y como, y nos mandaron regalar unos, que luego ya te voy a llevar el tuyo, cuando te vea, unos cubrebocas, mira, lo debí haber usado hoy con mi tos, ah, que padre, pues están padres, ¿no? y eso tienen tres capas, y en su tienda tienen muchas cosas más, pero este es uno de los cubrebocas que tiene Adriana, en un poquito de corazón, lo voy a repostear en mis stories de Instagram, y en las del programa, para que vayan a su tienda, pero están padres, me amaron, llegaron luego, 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 tiene unos diseños muy bonitos, véanlos, y tiene, están padres, para veras, vale mucho la pena, y a propósito de eso, pues hoy, en el programa, hoy, Andrea Legarreta anunció que tiene COVID, No la vi, Lupis, yo mismo me dijeron, ¿dijeron o ella lo dijo? Mira, ella me dijeron, de viva voz, Andrea Legarreta anunció que tiene COVID, y luego iba a hablar ampliamente, ya no seguí viendo el programa, porque teníamos todos los que trabajar aquí, pero, sí, 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 Andrea Legarreta tiene COVID. Bueno, yo, yo nada más, bueno, no es que es un contagio, perdón que lo diga, pero, es un contagio, no, vamos, cuando de pronto ves el programa, Lupis, y yo nomás lo estoy diciendo en hoy, de pronto mi imagen también, me brinca, que están en la cocina, ojo, obviamente no están, con la distancia, que debe de ser, y por otro lado, están cocinando cuatro, por poner, en imagen, por poner un ejemplo, y probando, o sea, es comida, ¿me explico? Sí, 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 sin sana distancia, pues, no, como que no funciona eso, y lo mismo puedo decir en Televisa, como que ya se relajaron, la meta, Lupis, ya se relajaron, claro, y entonces ya, esa convivencia a, que es que, a su distancia, es excesiva, yo cuando, bueno, uno porque la mantiene con otros, pero cuando lo ves en televisión, sí preocupa. Fíjate que al inicio de la cuarentena, y antes de estar saltando, o sea, yéndose a trabajar y transmitiendo desde casa, pero al inicio de la cuarentena, te acuerdas que los programas matutinos tuvieron distancia, y ya nada más había dos conductores, y luego ya, como tú dices, se relajaron, y yo veo que también, están muy juntos, y también sé que ahí en Televisa hay más contagios, porque pues tienen que producir al final, ni modo, y tienen muchos cuidados, lo sé, pero, mira, te voy a leer más o menos, para este momento, Andrea, es que vino aquí a sentarse Cooper, ahorita se los enseño, pero para este momento, Andrea Legarreta ya es Trending Topic, y Andrés Olascoaga dice, hace tres días, Andrea Legarreta presumió en un programa de TV, su regreso al cine, en lo que claramente, era una pauta pagada por Cinemex, o sea, presumió que había regresado al cine, y ahora tiene COVID, en el que, ok, no tiene, no, ya sabes, muchísimas bromas, que bueno, pues son las mismas bromas un poco repetidas, ¿no? Pero, el chiste es que tiene, no estoy, no veo ninguna declaración que sea directa, presuntamente la conductora ya habría estado contagiada del virus, al momento de su salida familiar, o sea, el día que fue al cine, pues mira, no sabemos, parece ser que su familia no tiene COVID, yo creo que Andrea es una mujer joven, sana, se cuida muchísimo, hace mucho ejercicio, así es, y sabemos que cualquiera, hemos sabido de casos de gente, y no es por defenderla, porque van a empezar a crear, y la defiendes, te paga, a mí no me paga nadie por defenderla, pero, hemos sabido de otras personas que se han quedado en casa, que no han salido para nada, y se han visto contagiados. Por ejemplo, la, la mamá de Itapi, la contagió la enfermera. Pues ahí está, ¿cómo vas a ver? Llega la enfermera, no, es que si tienes la enfermera, la tienes ahí, de forever, hasta que termine todo, ¿eh? Claro, claro, con muchísimos cuidados, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa también? Que ya dentro de casa, nadie, y bueno, es lógico, ya nadie usa cubrebocas, ni nada, y, ay, bueno, yo no. No, claro que no, pero me refiero, vamos a suponer que recibas una visita, que sea una persona que no sabe, si ha estado yendo a trabajar, por ejemplo, pues no sabes, entonces la familia, si tú vas a recibir, ella, ella tiene que, no sé, de alguna manera, garantizarte o algo, protegerte tú de alguna manera, o no acercarte, no sé, no sé, yo creo que son tiempos muy complicados para todos, sería, sería muy cruel juzgar o señalar o culpar. Es que ya de por sí, la situación está, que te digo, toses, y la gente te volteaba como diciendo, ¿qué haces aquí? Así es, yo no he salido a la calle con todo desaviso, de hecho no he salido a la calle para casi nada, he salido al veterinario de Cooper. ver. Qué bien, muy bien. Pero sí, si está complicado por Andrea, y ojalá se reponga, yo creo que va a estar muy bien. No, sí, mira cuántos, cuántos casos nos han presentado, que, tenemos, por ejemplo, a Pato Borghetti, a su esposa, que, que tuvieron, no. Sí, han salido, han salido bien, y yo creo que Andrea va a salir bien también, y yo creo que ya tomarán de nuevo medidas los, los programas, o las televisoras, o todas las empresas, como te repito, en Francia ya, ya se usa el cubrebocas por ley, obligatorio, por ley. Yo creo que aquí tendríamos que ya empezar a ver, si no por ley, de alguna manera que sea coercitivo. ¿No? Bueno, yo te voy a decir algo, Lupis, a donde uno salga, si tú no traes cubrebocas, no entras a ningún lado. No, yo lo sé, pero yo en la calle he visto gente que no usa cubrebocas, por ejemplo, en puestos, en puestos de comida pública, ambulante, la gente no todos usan cubrebocas, y aquí hay muchos. Sí, aquí hay muchos. Sí, eso es peligroso, o sea, la gente debería tener cubrebocas obligatoriamente en todos lados. Todo el tiempo, no, yo cuando me meto a mi carro después de estar, que además se te hace tan desagradable, tener que ir a un lugar, por decir, porque tienes que ir, pero como que ya le huyes, como que ya lo que quieres es subirte a tu coche, o llegar a tu casa, para quitarte el cubrebocas, porque a mí sí me provoca mucha tos, mucha, o desesperación. Ah, no, sí, claro, por supuesto que no es cómodo, no es cómodo, ni me parece normal, ni me parece normal de ninguna manera que la, que tengamos que usar cubrebocas, pero pues es por ahorita, ni modo. Así, ¿no? Pero bueno, Clau, yo creo que es momento de despedirnos este lunes. Cooper, ¿quieres venir a saludar? Ven. Sí, ¿quieres saludar? ¿Cómo? Ven. Ven, mi amor, ven. Aquí está Cooper. Ay, cocha linda. ¿Cuánto crece, Luis? Crece como, pues no, no mucho, este es un perrito pequeño, que muerde, mira, muerde y da besitos, y da besitos, ¿eh? Pero ahorita, ¿qué tiempo tiene? Tiene tres meses, cumplió el 23 de agosto, tres meses. Ok. Así que todavía le falta, pero velo, velo, es muy cariñoso, cómprense un Cooper, es muy cariñoso. Oye, ¿me equivoco o está gordito? No, no está gordito, está, ha engordado, claro, porque lo, la primera vez que ustedes lo vieron, acababa de llegar a la casa. O sea, es muy chiquitín, ya va creciendo, ya va engordando, pero hace mucho ejercicio, ¿verdad, Cooper? Está precioso, Lupi. Bueno, pues ya es hora de despedirnos, Cooper, y todos los demás. A ver. Cooper, despídete ahí, despídete, además todavía no raro, pobrecito, pero bueno, los dejo para que me sigan mordiendo. Tengan muy buen lunes todos, y muy buen inicio de semana, visítenos en nuestras redes sociales, la de casa, arroba la de casa, en Twitter, Claudia de casa, en Instagram, Lupita Martínez A, en Instagram y en Twitter, y en Facebook está el programa de Historia en Historia, también está la tienda, también en Facebook estoy yo, y bueno, ahí visítenos, de East en East, en Twitter, y vean las fotos de Cooper que publico, que me sigue mordiendo. los dejo a todos, gracias Clau, muchísimas gracias. Bye, gracias por escuchar, gracias Puntis, y gracias a todos los que nos ven siempre. Bye, bye a todos.